De política internacional, de alegatos, de quejas formales, estamos viendo ahí el pantallazo de las últimas noticias que dice Lo dije que Evo manda una carta protestando a la cancillería por rutina de Jerko Puchente Efectivamente, el viernes recién pasado, la cancillería boliviana presentó una queja formal A ver, ellos hablan de una nota diplomática de carácter privado que están a la espera de que Chile responda, cierto Pero en términos más coloquiales se habla de una queja formal de parte de la cancillería boliviana Que se emitió, se envió cierto certificado a su civil chileno, a la cancillería chilena Por una rutina de Jerko Puchento en el programa Vértigo el 7 de abril de este año ¿Cuál es la rutina? ¿Se las cuento? Sí, obvio Mira, la rutina que sale acá especificada en las últimas noticias Y ustedes, amigas, nos pueden decir si es para tanto la rutina, si fue tan ofensiva con Gato Premios Pulsar en la red, porque hoy a las 10.30 son los premios Mira, la rutina es la siguiente Jerko se pone como un, no me vayan a demandar a mí ¿Un cómo? El gorrito Ahí estamos viendo la imagen, ese gorrito que tiene otro nombre Ya, yo le voy a decir gorrito Que bueno Para que no se enojen Y la rutina es la siguiente Dice, que mi pi te pasa con nosotros, Evo Que mi chica, que mi chica Que mi chica te pasa con nosotros, Evo Tu único tema es demandarnos y no te hemos hecho nada Y siguió, dice Un huevo grande Ajá ¿Usted entendió? Como el tomatón, pero un huevo Un tomatón, pero un huevo Mira, el ingenio de Yanin Un huevo grande que limita con Brasil, el Amazonas, Paraguay, Argentina y Perú Y a los únicos que molestan a nosotros, los chilenos Y ahora nos van a demandar por un río Seamos honestos, chiquillos Una K De río Dijo Yerko para referirse al anuncio de demanda Ante el que hizo Evo Morales en el río Silala Ese fue la rutina que presenta Yerko Puchento La mención que hace el 7 de abril sobre Bolivia Y obviamente en el estudio todos rieron Lo dije y qué Oye, lo que llama la atención Estaba haciendo la rutina Ay, Dios mío Evo, Evo Ellos hablan desde la Cancillería De una nota diplomática de carácter privado Que solamente la Cancillería chilena tiene que conocerle y responderla Y por eso cuando le consultan los amigos en la última noticia de Daniel Alcaíno Si está al tanto, si le llegó alguna notificación Claro, él como que es entupado Porque la notificación es a la Cancillería No es a la casa de Daniel Alcaíno Imagínate que la Presidenta Bachelet enviara notas diplomáticas a Perú Cada vez que Carlos Álvarez El famoso imitador peruano de la Presidenta La remedara, la caracterizar Es una tontera De hecho, mira lo que dice La abuela, ya ni me Lo que dice Patricia Gómez Que es la Senadora Perdón Es la senadora y Presidenta de la Comisión Política Internacional de la Cámara de Senadores Patricia Gómez, como ya les dije Dice que creo Que estos humoristas están impulsados por las propias autoridades No señora, ayer que se manda solo Son ellas las que emiten opiniones Y son las autoridades chilenas las que deberían sancionar de oficio a ese bufón A ver, hay varias cosas Lo tratan de bufón, efectivamente Sí, es un poco bufón Yerko Puchento entra Si nos vamos a la doctrina, a la génesis de la palabra bufón Yerko Puchento entra a una corte Que sería este vértigo a generar humor A entretenernos Finalmente donde la gente lo critica, lo castiga Finalmente con la sintonía Ahora, es muy común Y no solamente en Bolivia Hay varios países, muchachas Donde se habla de que los humoristas son enviados Son enviados por los políticos Para generar estos palitos encubiertos Pero de verdad acá Parece que no hay humorista que sea manejado A nivel político para ser atacado Es más común que se piense No sé si se realiza Y es más común en los regímenes autoritarios Donde está prohibido hacer humor político Que donde hay democracia Exactamente Está prohibido En otros países bien cercanos a nosotros Aquí en Latinoamérica No podría existir un Yerko Puchento Es más, ni siquiera Haciendo referencia a su jefe directo O sea, la irreverencia de Yerko Puchento Que sale Es un anarquista Sale como incluso caracterizado De su propio jefe De Andrónico Lúzich Porque es como su jefe directo El que le paga el sueldo Y hasta a él lo imita Y de él se burla No se salva nadie O sea, imitó a Pinochet en un capítulo pasado Por supuesto Ha imitado a toda serie de personajes Donde está la polémica Donde está en la palestra Hay que decir Mucha gente se pregunta ¿Cuál es el límite del humor? Yo prefiero mil veces A un Yerko Puchento Que haga humor de los políticos Ya sea un Evo Morales Ya sea una Michelle Bachelet Que se yo De sus jefes De elementos De ejecutivos de canales Versus un Yerko Puchento Que imita un humor A mi juicio Un poquito más misógino Hablando en contra De que la Lula es tonta Que la balerrota es aquí Ella que un tiempo Le dio mucho ese tipo de humor Prefiero mucho más El humor que está haciendo ahora Y en las últimas noticias Que es de donde Recogimos esta información Larry Mow hace una columna Maravillosa Hace una columna Hay que decirlo Y dice O sea, cinco cosas Que hay que saber de Yerko Puchento En el fondo es como Evo, atención Este es Yerko Puchento Véngate la cachada Mira, primero dice Yerko Puchento es un personaje humorístico Partamos de esa base Claro Ya, entiende eso Segundo Ninguno de los libretos Yerko Puchento Son elaborados, asesorados Acicateados Financiados Liqueados Retuiteados Ni visados Por el gobierno de Chile Es verdad O sea, recordemos que Los libretos de Yerko Los hace con Jorge López En una servilleta ¿Se acuerdan que la otra vez Hablaba de que en una servilleta Le empieza a armar justamente Su libreto? Pero de repente La modalidad allá Es distinta La modalidad que ellos Conocen es distinta Si ellos tienen injerencia En el humor político Que se hace en Bolivia Es muy Es muy Atingente Que piensen Que acá pasa lo mismo Y que es un enviado Del gobierno de Chile Hay un dicho No sé si lo comparto Es May Que dice Lo que dice Pedro de Juan Habla mucho más De Pedro que de Juan Entonces yo podría Suponer Tal vez Quizás a lo mejor En una de esas No quiero demanda De que efectivamente En Bolivia Así se maneja el humor Así se manejan Los entes sociales Para atacar A políticos De otros países Punto 3 Y este lo encuentro Notable Me gusta Mira dice Si Jerko Puchete Imitara a Obama Las probabilidades De que Estados Unidos Le declarara la guerra A Chile son Nulas También ahí La rimodita En el fondo Están en otro A otro punto En otro nivel De inteligencia ¿O no? Sí Yo estoy totalmente De acuerdo De hecho Es como No sé Yo creo que Nos caería más fácil De toda la cámara De Estados Unidos Acá Así somos Que hablamos todos los días De Donald Trump De las barbaridades Que hacen Antes de ir A donde Jerko Puchete Pero aparte Lo que dice Larry Es humor Señor Humor Ahora No podemos quejarnos Porque en Perú También nos han hecho Acá Destruidos a la presidenta Y se han reído De lo lindo Haciendo burla A nuestra presidenta Claro Pero acá No se han quejado Por eso Imagínate Si empezamos Como a llevar El humor A la cosa grave De peleas Entre países César